Es la isla, es la isla, baby Es la isla, baby You're my tiger, you're my tiger Yo no pensaba que esto iba a ser así Llegaste a maldecir el día en que nací Pero contigo, baby, take it easy Aunque sea difícil Aunque sea difícil Y aún recuerdo ese momento Tú me besaste, me paralizaste el tiempo Yo estaba triste, te me acercaste Pichamos el rato y comenzamos a ser lo nuestro Yo no pensaba que esto iba a ser así Llegaste a maldecir el día en que nací Pero contigo, baby, take it easy Aunque sea difícil Oh, no Tú me pegaste, tú me curaste Ahora te canto esta canción pa' enamorarte Me siento fuerte, me liberaste Quiero que el mundo sepa que tú me entregaste Lo que ninguna otra persona En esta puta y traicionera vida Supo entregarme Prendelo en fuego, vamos a la luna Mi corazón es todo tuyo Mientras tú sepas cuidarme Ya no hay salida, ya no hay herida Ya ni recuerdo antes de ti Con quien jugaba esta partida Coming over, you're my tiger 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 Oh, 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 oh Yo no pensaba que esto iba a ser así Llegaste a maldecir el día en que nací Pero contigo, baby, take it easy Aunque sea difícil Oh, no Y aún recuerdo ese momento Tú me besaste, me paralizaste el tiempo Yo estaba triste, te me acercaste Vistaba el reto y comenzaba a ser lo nuestro Yo no pensaba que esto iba a ser así Llegué hasta maldecir el día en que nací Pero contigo, baby, take it easy Aunque sea difícil Comin' over, you're my tiger 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 Come on over, you're my tiger Pero contigo, baby, take it easy Aunque sea difícil Come on over, you're my tiger I'm your tiger, come on over